Rosa Guadalupe, yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de Youtube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright, sabiendo eso comenzamos en la parte 3 Valentina es rescatada después de 2 años, pero está embarazada bueno, les cuento la madre de Valentina sigue mal porque no encuentran a la hija así que bueno, se pone a ayudar el marido trata de apoyarla, ya tiene dibujo de los retratos hablados, así que lo publica en redes sociales y suplica a la Virgen de Guadalupe porque la hija aparezca, así que bueno, la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa pasan 2 años, bien y terminan encontrando a Valentina y a Paola, bien no, perdón, encuentran a Valentina y a otras chabonas entiendes, pero Paola no habría aparecido, así que la gente le dice mira, fuimos al lugar donde ya se hizo la investigación, resulta que estaban en la Casa Campana, claro en ese lugar, lo que hacían era lo siguiente tipo, en la Casa Campana tipo, las mujeres eran secuestradas, llevadas ahí las embarazaban y las hacían dar a luz, cuando van a luz estas personas vendían los bebés ¿entiendes? y se hacían muchísimo dinero entonces las mantenían ahí estaban siendo explotadas de esa forma, pero claro la policía encontró a Valentina, pero a Paola no la encuentran, resulta que cuando ella fue a dar a luz no resistió y falleció así que bueno, cuando la madre de Paola se entera de todo esto se le cae el mundo pero si, los hombres fueron atrapados ¿quieren saber en qué termina todo esto? véanse la parte 3, perdón 3 no 4, se los cuento en el próximo video vamos a ver la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube porque si yo muestro imágenes acá me desmonetizan así por copyright yo les cuento y ustedes lo ven allá Paola no resistió el parto pero tuvo una hermosa bebé bueno, les cuento Fátima se entera por medio de una amiga de la hija que Paola falleció cuando fue a dar a luz bien y no resistió pero el bebé sí ahora tienen que encontrar al nieto así que la policía empieza a investigar y terminan encontrando al nieto bien pero aparte de eso ahora Valentina regresó pero regresó embarazada ella no quiere tener el bebé porque dice que le va a recordar a todo lo que le hicieron pero la madre y el padre la apoyan para que no aborte al niño ya que no es culpable de nada así que lo termina teniendo bien pero bueno por un lado una madre sí recuperó a su hija a Fátima pero la otra madre la de Paola no la pudo recuperar pero sí por lo menos se queda con el nieto que fue lo que la hija dejó lamentablemente era lo que esos hombres hacían y después los terminan agarrando a todos uno a uno bueno Valentina iba a crecer odiando a la niña pero al final la termina amando y aprende a quererla suscríbanse compartan el video si lo quieren ver con imágenes entran al canal de youtube de ellos pero yo no puedo mucha imagen acá por tema copyright sabiendo eso digamos que ahí me va a dar porque yo ya me voy no puedo ver con imágenes no puedo ver con imágenes no puedo ver con imágenes